En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con todo el Espíritu. Para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos nuestros pecados, y pidamos perdón, piedad, misericordia, diciendo, Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra de misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, reo a Santa María siempre y a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Oh Dios, autor de toda misericordia y de toda bondad, que nos diste como remedio para el pecado, el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión, y a quienes nos sentimos oprimidos por nuestras conciencias, levántanos siempre con tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo, Yo, el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud, no tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra, o en el agua y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso ni le rendirás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso que castiga la maldad de los padres en los hijos a la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mil uso de mi nombre. Acuérdate de santificar el sábado. Seis días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres, pero el día séptimo es día de descanso dedicado al Señor, tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo, porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni a su buey, ni a su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta de todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. ¿Por qué la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres? Palabra de Dios. Te adoramos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, llegó Jesús a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todas sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito. El celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, cuarenta y seis años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo Jesús en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en Él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura del libro del Éxodo nos recuerda cómo Moisés en el monte Sinaí recibe para el pueblo los mandamientos de la ley de Dios, las normas, las guías de comportamiento para el mismo pueblo. Estos mandamientos, estas normas, aún son válidas hoy en día en nuestra propia historia. Pues como repetíamos en el Salmo responsorial, verdaderamente tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. En la segunda lectura el apóstol San Pablo dirigiéndose a los corintios les hace entender cómo hoy tenemos una nueva y definitiva palabra. Es Cristo resucitado, Cristo crucificado, Cristo muerto, pero es la gloria de Dios Padre en el mundo. Es la fuerza y la sabiduría de Dios para todos nosotros. Es la última y definitiva señal de Dios para la humanidad. Es también la única sabiduría, la máxima sabiduría para el hombre y la mujer de hoy. Siguiendo el Evangelio de San Juan, ante la grandeza del Templo de Jerusalén, ese templo que para el pueblo judío, para los hebreos, era un centro espiritual, un centro cultural y un centro político, pero era mal utilizado. Allí se daba de todo. Por eso Jesús entrando allí hace algunas acciones para indicar que Él es el nuevo templo, el verdadero templo. Es decir, el templo nuevo es el cuerpo de Cristo. Jesús purifica el templo con su persona, con su vida, con su enseñanza, ese templo antiguo y comienza un nuevo templo. Se convierte entonces Jesús, el Señor, nuestro Salvador, en el verdadero templo de Dios. Es el lugar del encuentro de Dios mismo con cada uno de los hombres, con cada una de las mujeres. Jesús es el cumplimiento de todas las promesas. Jesús es el cumplimiento de todas las profecías. Jesús es la verdadera sabiduría de Dios Padre en el hoy de nuestra historia. Diríamos también, Jesús es el único camino que nos lleva a Dios, que nos lleva al cielo, que nos lleva al paraíso. creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concibido por el Hijo de Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de conciblar, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, a la crecer tierra, resucitó y creyó nuestros, subió a los cielos y está cimando la de Dios Padre Todopoderoso, desde el día que vivía en la hogar a los hijos de los matos, creer en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el redón de los cabalos, la destrucción de la carne, la vida eterna, Amén. Oremos de nuevo a Dios Padre, que escucha nuestras súplicas en medio de su templo, que somos cada uno de nosotros y decimos, haznos Señor templos vivos, haznos Señor templos vivos, por la Iglesia, para que a través de sus normas e instituciones deje transparentar siempre la ley nueva de Cristo, oremos, haznos Señor templos vivos, por los enfermos, los que sufren, los que pasan necesidad, para que la palabra que sana llegue a su interior y renovados en el cuerpo se unan al de Cristo, oremos por los desplazados inmigrantes víctimas de la injusticia para que su grito de dolor e impotencia sea atendido oremos que ninguna familia comience en cualquier de repente que ninguna familia se acabe por falta de amor la pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente y que nada en el mundo separe un hogar soñado que ninguna familia se albergue debajo del puente y que nadie Señor Dios nuestro que has amado tanto al mundo que nos has entregado a tu único hijo Jesucristo escucha nuestras súplicas y realiza tu divina voluntad en cada uno de nosotros por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor Orado en manos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Por estas ofrendas Señor concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque estableciste este tiempo privilegiado de salvación para que tus hijos se recuperen la pureza de sus corazones de modo que libres de todo afecto desordenado de tal manera se sirvan de las realidades temporales que se puedan dedicar mejor a las eternas por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar Santo Santo tú eres Santo Santo tú eres tú que estás sentado en medio de querubines Santo Santo tú eres Santo Santo tú eres tú que estás sentado en medio de querubines tu gloria cubre a la tierra tu gloria cubre a mi ser por eso canto aleluya a ti Santo de Israel Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu para que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío este es el sacramento de nuestra fe así pues al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa Francisco con nuestro obispo Fausto Gabriel y todos los demás obispos que cuidan de tu pueblo llévala a la perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios con su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza digamos confiadamente Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros primero hágase como el mar y la tierra como el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la salvación y líbranos de los malos líbranos de todos los malos Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu infinita misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz dejo mi paz doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu dense fraternalmente un signo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo de piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Este Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados de nuevo a este banquete Señor no soy digno de que entres en mi casa pero la palabra tuya la está para sanarme Cuanto he esperado este momento Cuanto he esperado que estuvieras así Cuanto he esperado que me hablaras Cuanto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Oremos Alimentado ya en la tierra con el pan del cielo prenda de eterna salvación Te suplicamos Señor que se haga realidad en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre ¡Gracias por ver!